Ahora nos vamos a otro tema ambiental y de contaminación. Recuerda usted las terribles imágenes que le transmitimos sobre la contaminación de Río Blanco, del Río Blanco precisamente, que prácticamente terminó la basura, pues llegando a una laguna donde pues con el lirio pudo ser retenida de manera natural y bueno, posteriormente la Procuraduría del Medio Ambiente dijo investigar a quién sancionaría, a quién estaba provocando esta contaminación, que no es nueva además de todo, son varios municipios y también industrias, Río Arriba, que tiran sus desechos a este afluente y de acuerdo a investigaciones de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, de Protección al Medio Ambiente, los ayuntamientos de Cuychapa y de Omealca, en las zonas centros del estado, que están en la margen del río, Río Blanco, son los responsables de la contaminación de este cuerpo de agua. Dos ayuntamientos veracruzanos fueron sancionados por contaminar al medio ambiente. El municipio de Cuychapa, el municipio de Omealca, nosotros lo que hacemos es imponer una sanción administrativa y lógicamente ver la remediación de este daño que se le causa al medio ambiente. Si ellos no responden, tendríamos que integrar el expediente y turnarnos a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección a los Animales para que ya, en base al código penal, pudieran procesar a estas autoridades municipales. De acuerdo a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, son los responsables de la contaminación al río Blanco. No solo se establecieron en el margen del río, sino que de manera intencional sus residuos los depositaban en laderas, en barrancos, para que cuando viniera la creciente del río se los llevara. Entonces, pues son ocho sitios que hoy tenemos como focos rojos, puntos que tenemos que buscar atacar para que ya no siga bajando la basura. Hasta el momento, setenta y ocho basureros han sido clausurados de manera parcial y uno de manera definitiva por contaminar al medio ambiente. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.